Si se le hizo la pregunta, si las elecciones fueran en el día de hoy, con cuadro siguiente precandidato alcalde o síndico, usted votaría. Entonces, Víctor de Aza tiene 1.99%, es decir, un 2%. Abel Martínez, 39.15%. José Enrique Sué, 30.29%. Gilberto Cerulle, 14.56%. Ponchi Rodríguez, 11.48%. Aura Toribio, 0.72%. No Saba, 1.36%. Y otro, 0.45%. Esto es el todo contra todo, es decir, están participando todos los precandidatos.